Bienvenidos a Utópicos Visuales, habla Juan Camilo Benítez. El Valle del Cauca ya tiene nuevos gobernantes. Maurice Armitage, con 264.118 votos, es el nuevo alcalde de Cali para el año 2016. Mientras que por la gobernación del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, con 508.000 votos, es la nueva gobernadora del Valle del Cauca. En las principales ciudades de Colombia, como en el caso de Bogotá, Enrique Peñalosa es el nuevo alcalde electo de Bogotá y Federico Gutiérrez, el nuevo alcalde electo de Medellín. Y en el panorama deportivo, los colombianos siguen abonando sus anotaciones para la selección Colombia que se prepara para la segunda fecha de eliminatorias. Teófilo Gutiérrez marcó con el Sporting de Lisboa, Carlitos Baca marcó en la victoria del Milan y Jackson Martínez se reencuentra con el gol en la victoria del Atlético de Madrid frente al Valencia. Estas fueron las noticias, les habló Juan Camilo Benítez. Pásenla bien.